A continuación se programará la tarjeta de exclusas CES-8 La cual ha sido diseñado para el control de acceso y es programable vía puerto serial RC232 Como nosotros podemos observar aquí en este video Contiene este puerto RC232 el cual contiene un cable 232 a USB El USB va a ir conectado a nuestra PC Ok También contiene o cuenta con 8 indicadores luminosos LED Que muestra cuando el elevador está activado Que se encuentran a un lado de cada uno de los elevadores Ok Cuenta con estas salidas que son la de control de la puerta Ok Que a su vez están conectadas a las MAC 350 o chapas magnéticas Ok Es la fuente de alimentación que es la que alimenta las chapas magnéticas Y también contiene 8 entradas En estas 8 entradas que podemos observar en la parte superior están conectados solamente 4 botones El estado del botón es normalmente cerrado Los contactos magnéticos deben ser normalmente cerrados Ok Ahora La tarjeta pues obviamente contiene un puerto de alimentación Ese puerto de alimentación se alimenta a 12 volts Ok Ahora como se programa la CES8 La tarjeta CES8 se programa mediante el software IP terminal Este ya lo tengo instalado Vamos a ejecutarlo Ok Este software realmente yo lo descargue de internet Es totalmente gratuito No hay problema Lo primero que nos pide aquí es un nombre de proyecto Un nombre de archivo Un nombre de hacer una nueva conexión Vamos a ponerle prueba Vamos a ponerle prueba Vamos a ponerle prueba 1, 2, 3 Me siempre Ok Ok Vamos a darle ok Ahora Nos pide que puerto de comunicación estamos utilizando Una vez que nosotros conectamos el cable RC232 a USB a nuestra computadora Lo que tenemos que hacer es verificar que puerto de comunicación nos asignan Ok Entonces En este caso Yo ya lo escaneé aquí en dispositivos impresosados Por lo que me escaneó el puerto 9 Como puedo asegurarme Voy a retirar el cable serial Ok Desaparece Lo vuelvo a conectar Y en efecto me dice que es el puerto 9 Ok Lo siguiente es seleccionar el puerto 9 Y le vamos a poner ok Ahora Esto es algo muy importante Los bits por segundo hay que dejarlo en 9600 Todo lo demás no le movemos Ok Hay que darle a aceptar Ahora ¿Cómo entra a programación? Para entrar a programación de la tarjeta Simplemente basta con presionar Enter Nos pide un password El password es del 1 al 5 1, 2, 3, 4, 5 Presiono Enter Y me manda a menú principal Esto es la interfaz de programación Ahora Ustedes pueden observar que del 1 al 8 Son las configuraciones de las puertas Está la opción E Que es modo exclusa La opción M Borrar memoria La opción N Configurar salida de relevador Y S Salir y seleccione puerta Ahora vamos a ir explicando cada uno de ellos Lo que hay que hacer primero O lo que voy a hacer yo es Borrar memoria ¿Por qué borrar memoria? Por si ya tengo alguna programación Alguna programación ya anterior ¿Verdad? O previa a esta Ok Ahora vamos a seleccionar la letra M Para borrar la memoria Me dice ¿Estás seguro de borrar la memoria? Ok Yo le voy a presionar S Ok Vamos a esperar Borrando Dice memoria Ok Y nuevamente me manda a menú principal Ok Entonces ¿Qué es lo que sigue? Ahora Aquí en la opción E Vamos a asegurarnos Que realmente sea en modo exclusa Si nosotros presionamos la letra E Ok Dice cambiado a modo normal Eso quiere decir Que la tarjeta exclusa Perdón La tarjeta CES 8 Ya estaba en modo exclusa Ok Para poder configurarla a modo exclusa Lo que hay que hacer es Nos salimos Es como si reiniciáramos la tarjeta Salimos de programación Nuevamente entramos Ok Presionamos Enter Nos pide un password 1, 2, 3, 4, 5 Damos Enter Ok Y nuevamente presionamos la letra E Ahora sí ¿Estás seguro que quiere cambiar a modo exclusa? Yo le pongo la S Que es un sí Y ya me aseguré que está en modo exclusa Ok Entonces Lo primero que hice fue Borrar memoria Y opcione Que es modo exclusa Ok Ahora Configurar salida de relevador ¿Qué quiere decir esta opción? Esta opción de configuración de salida de relevador Lo único que nos hace Es tener dos opciones El modo normal O el modo invertido ¿Qué significa? Modo normal Como su nombre lo dice El relevador va a estar en su estado normal O sea Común con normalmente cerrado Pues es normalmente cerrado Ahora Común con normalmente abierto El relevador está abierto Si yo le pongo en modo invertido Si yo le pongo en modo invertido Me va a invertir esas terminales El común con normalmente cerrado Se me va a convertir en normalmente abierto Y el común con normalmente abierto Se me va a convertir en normalmente cerrado Lo único que hace es cambiar El estado del relevador ¿Ok? ¿Para qué nos puede servir esta opción? Muchas veces a lo mejor No conocemos bien el estado del relevador O el funcionamiento del relevador Por decir Les voy a poner un ejemplo Si ustedes saben que para que una chapa Este funcionando No siempre ¿Ok? Para que siempre este funcionando Debe estar alimentada Y obviamente En la terminal de normalmente cerrado ¿Ok? Pero imagínense Que tal si Yo mando a alguien Y a lo mejor No está muy empapado en esta parte Lo conectan en normalmente abierto Y común Y obviamente la chapa No está magnetizada Lo único que yo hago es Entro a configuración Le pongo invertir Y ahora si El estado de mi relevador Debe ser mi inverte ¿Verdad? Esto lo puedo hacer Por cada uno de los relevadores O yo lo puedo hacer Por todos los relevadores ¿Ok? Vamos a entrar a la opción De N Aquí hay algo muy importante Ahorita ya me apareció A mi control de exclusa CES8 Versión 2.2 Esto es algo muy importante Si no hay programación En la tarjeta No saca En automático De la programación ¿Ok? ¿Por qué? Porque no está detectando Ningún cambio Etcétera Entonces vamos a entrar nuevamente A programación ¿Cómo la hacemos? Presionamos Enter Damos 1, 2, 3, 4, 5 Que sería el password Nuevamente Enter Ok Vámonos a la opción N De configurar salida de relevador Ahora si Dice configurar salida de relevador ¿Qué quiere decir? Que todos los relevadores Del 1 al 8 Están en su estado normal ¿Ok? Y si ustedes pueden observar En la parte de abajo Dice opción O Invertir todas Y opción P Todas normales ¿Ok? Les digo Nosotros podemos hacerlo Uno por uno No sé A lo mejor me confundí En el relevador 4 Solamente basta con presionar 4 Y ya lo pongo en modo invertido ¿Ok? Pero en este caso Vamos a volver a presionar 4 Y lo dejamos en estado normal ¿Ok? Vamos a trabajar con los relevadores En su estado normal Vamos a salirnos Ahora Ahora si vamos a configurar Cada una de las puertas Para configurar cada una de las puertas En la opción 1 Vamos a presionar 1 Ahora si me dice Configuración de puerta 1 ¿Ok? Como nosotros vamos a tener Conectados nada más 4 chapas magnéticas Vamos a poder excluzarlas La chapa 2 La chapa 3 Y la chapa 4 ¿Cómo la excluzo? Como hago la programación Solamente basta con presionar El número 2 Y me dice Que la puerta 2 Es excluzada Presiona el número 3 Que dice que es excluzada Y la puerta 4 Que es excluzada ¿Ok? Simplemente basta con presionar El número de la puerta ¿Ok? Ahora si ustedes se fijan Dice Configuración de puerta 1 Eh... La... Eh... El tipo de excluzamiento En... En esta... En este diseño Es puerta siempre abierta ¿Ok? Entonces Si la puerta Yo abro la puerta 1 Se me excluza enseguida La puerta 2 La puerta 3 Y la puerta 4 ¿Ok? Ahora vamos a salirnos Ahora estamos nuevamente En el menú principal Vamos a... A ver que función Queremos con la puerta 2 Vamos a presionar el 2 Ya estamos en Configuración de puerta 2 Ahora ¿Qué es lo que quiero hacer? Cuando yo abra la puerta 2 Eh... Que se me cierre la puerta 3 Y la puerta 4 ¿Ok? Entonces ya estoy ahí Entonces ya está Eh... Es un ejemplo ¿Eh? Yo abro la puerta 2 Y la puerta 3 y 4 Se me... Cierran Hasta que no cierre yo la puerta 2 Obviamente se me van a regresar a su estado normal O sea abierta ¿Verdad? Vamos a salirnos Ahora eh... Estamos aquí Vamos a configurar la puerta 3 Vamos a presionar el número 3 ¿Ok? ¿Qué es lo que queremos hacer? Eh... Que cuando yo abra la puerta 3 Se me cierre La puerta 1 Y la puerta 2 ¿Ok? Así lo tenemos ya es cruzada Ahora salimos Con S Y entramos a configurar la puerta 4 ¿Ok? Puerta 4 Que nos dice Que cuando yo abra puerta 4 Pues obviamente La 1 La 2 Y la 3 Eh... Se queden cerradas ¿Ok? Eh... Eso sería todo Eh... De configuración de puertas Para salirnos Presionamos la opción S ¿Ok? Y nuevamente Nos salimos del menú principal Ustedes pueden observar Que dice Fin de programación Eso es la programación Esa sería una programación básica Realmente es una Programación muy sencilla Ahora Eh... Aquí en este En este En esta leyenda Aquí acaba la programación ¿Ok? Ahora vamos a enfocarnos En Los dispositivos ¿Ok? Eh... Ahorita mencionamos nosotros Que Que la configuración De cada una de estas De estas puertas Eh... Pues obviamente Depende de lo que nosotros Elegimos En Durante todo el desarrollo O el diseño De cada una de esas Este Es cruzada ¿Ok? Vamos a ver Vamos a A A A dar el ejemplo Eh... Vamos a presionar O vamos a abrir En este caso La puerta 1 ¿Ok? Ustedes pueden observar Que puerta 2 Puerta 3 Y puerta 4 Se activaron Por lo tanto Mis chapas magnéticas Quedaron cerradas Esta queda abierta Yo la junto Queda abierta Y esta es de aquí Obviamente se cerraron ¿Verdad? Entonces Regreso mi Mi puerta O cierro mi puerta Y las demás se liberan ¿Ok? Ahora Eh... ¿Qué pasa cuando yo abro La puerta 2? Nada más 3 y 4 Se mantienen cerradas ¿Ok? Y puerta 1 Y puerta 2 Obviamente se van a quedar Ayer ¿Ok? Eso es lo que yo programé Ahora Eh... Regresamos De la puerta A su estado normal Y vemos que se abren ¿Ok? ¿Qué pasa cuando yo Abro la puerta 3? Puerta 1 Y puerta 2 Se cierran ¿Ok? Ustedes pueden observar Y puerta 3 y 4 Quedan ayer ¿Ok? Regresan a su estado normal Se abren Ahora ¿Qué pasa cuando yo Abro la puerta 4? Pues realmente 1, 2 y 3 Son los que se mantienen Cerrados ¿Ok? ¿Ok? Y este se mantiene Allí ¿Ok? Que es la que Está relacionado A mi contacto magnético Número 4 ¿Ok? Cerró la puerta Y todas Se nos desactivan ¿Ok? No solamente Podemos hacer Este diseño Puerta siempre abierta También tenemos La opción de Puerta siempre cerrada ¿Ok? Pero realmente Esto no es Nada complejo Es muy 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 sencillo Ustedes pueden observar La programación Es demasiado sencillo Algo muy importante Que se me olvidó Decirles Este LED Que ustedes ven aquí Obviamente Está fuera de programación Cuando ustedes Ingresan a programación Este LED Empieza a Parpallar Con una frecuencia mayor ¿Ok? Cuando está Aline de programación Regresa a su estado normal ¿Ok? Bueno pues Eso sería Algo muy básico Digo Ustedes ya tienen La base Para poder Crear Las excusas Que ustedes Requieran Y por la cantidad De puertas Que ustedes requieran ¿Verdad? Eh Estamos a sus órdenes Cualquier duda Comentario A favor de comunicarse Al departamento De ingeniería Y los vamos a estar Apoyando Sin problema Saludos